Se declararon en crisis de un año para otro. El año anterior a esta altura estábamos siendo felicitados por la parte patronal, tanto gerencia como recursos humanos, por haber luego un objetivo de superar la producción anual. Y un año después, hoy, se declaran prácticamente en quiebra, ofreciéndonos un 50% de la inciación. ¿Cuántos empleados trabajan acá? Son 144 empleados los que figuramos que vamos a ser despedidos. ¿Todo el plantel de trabajadores? Todo el plantel de Fundición Aguilar. Es un cierre total de lo que es Fundición Aguilar. ¿Fue comunicado ya oficialmente a ustedes, pero también a las autoridades de trabajo? Sí, fue comunicado al Ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires, donde mañana tienen una reunión para hacer el cierre del arreglo este del 50% que nos ofrecen de indenización. El cual nosotros no creemos que es lo conveniente porque no pedimos nada fuera de la ley, que es un 100% de indenización. Es lo que nos corresponde por el esfuerzo, por los años de aporte. Muchos compañeros dejaron acá su vida, a nivel salud, se van muy deteriorados físicamente y con muchos años trabajando acá, jóvenes para jubilarse y grandes para conseguir un futuro trabajo y muy dañados físicamente. El mineral que se extrae de Minel Aguilar es el mineral que trabajamos nosotros y procesamos el producto final. Lo convertimos en plomo y plata refinada. Minel Aguilar va a seguir. Ellos dicen que no pueden solitar las dos partes y que por eso priorizan el cierre de esto, donde hay menos personal que en Minel Aguilar, que son arriba de 400 personas las que trabajan ahí. Minel Aguilar